entonces Pablo Alfaro y Javi Navarro en los 80 hubiera sido su época si pues es posible bueno con quien no llega hasta coincidiendo en Sevilla fue con Pablo Alfaro y Javi Navarro yo creo que cada año la leyenda de estos dos defensas va en aumento y ¿crees que son la pareja central? ¿crees que son las centrales más duras que ha habido en España? No, yo creo que no yo creo que parejas de centrales de mis primeros años e incluso en Osasuna y diría yo incluso de esos años 80 pero no porque fueran peores personas sino porque el juego en cierta manera les daba esa posibilidad yo creo que el fútbol en este sentido lo ha cambiado las televisiones realmente antes no había había una televisión y se centraba evidentemente lo que ocurría alrededor del balón entonces en muchos casos no en la mayoría de las situaciones no se veía lo que lo que ocurría vamos a decir a 6-8 metros de la pelota entonces ahí ocurrían muchas cosas y realmente bueno yo creo que esos futbolistas de los años 70-80 eran mucho más duros que los de los años 90 en adelante y evidentemente yo creo que esto ha sido pues quizá una de las cosas que han hecho evolucionar el fútbol y que para mí le han hecho ser un juego más espectacular más justo pues porque al final esos defensores o cuando uno está defendiendo incluso cuando uno está en el terreno uno de los juegos lo que te piensas muy mucho en qué vas a hacer porque puedes quedar retratado en cualquier momento y eso no nos gusta a nadie entonces Pablo Alfaro y Javi Navarro en los 80 hubiera sido su época Sí, pues es posible que quizá era una pareja de centrales que en los 80 se hubiesen desenvuelto perfectamente pero ya lo hicieron también en los 90 entonces creo que no hay nada que reprocharles al revés el juego y los árbitros son los que ponen en cierta manera los límites y bueno cuando se lo sobrepasaron como cualquier otro jugador que hemos jugado a fútbol pues nos mandaban a la calle